Saludos amigos, bienvenidos un día más a este programa El Tiempo de las Mujeres. Hoy hemos venido hasta el Hospital Virgen de la Salud porque aquí es donde trabaja nuestra invitada como matrona. Ella nos va a contar su experiencia profesional y también a qué dedica su tiempo libre en los poblados más desfavorecidos del Congo. Acompáñenos si quieren conocerla. Maripaz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantada, vas a recibirte aquí en El Tiempo de las Mujeres. Muy bien, me alegro mucho. Aquí al Virgen de la Salud, al hospital, porque aquí es donde trabajas. Tú eres matrona, ¿te parece si enseñamos a nuestros telespectadores tu puesto de trabajo? Vale, me parece muy bien. Vamos. Gracias. 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 Bueno, mira. Esta, como quería enseñarte un poco el servicio de la maternidad donde yo trabajo, esta es la sala de fisiopatología fetal, donde se realizan una serie de pruebas a las mujeres embarazadas a final de la gestación o cuando tienen algún problema, tanto la madre como el niño. En este caso, este es el ecógrafo, donde se les revisa ecográficamente cuál es la situación del niño y de la gestación. Si hay poco líquido, se hacen una serie de diagnósticos con este aparato. Bueno, esta es otra de las salas donde se realizan pruebas para la monitorización del niño y se ve el grado de bienestar que tiene el niño dentro de la cavidad futerina, la mamá. ¿Aquí cuántas personas trabajáis, Maripaz, en equipo? Pues somos generalmente cinco en cada guardia, cuatro matronas en dilatación, en lo que se llama dilatación, que es llevar el trabajo del parto. Y una en la urgencia obstétrica y ginecológica, en turnos de doce horas. O sea, hacemos guardia de doce horas diarias y doce horas nocturnas. Nos han dicho cuatro matronas. Esto es una profesión eminentemente femenina, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la proporción que tenéis de hombres y mujeres? La verdad que es muy pequeña la proporción que hay de hombres en relación con las mujeres que somos aquí en este servicio y en este hospital. Pero sí, se está integrando bastantes hombres a la profesión de matronas o matronos también. Matronas. Bueno, de todas formas, sí que es una de... desde la historia más remota... Tan antigua como el hombre, casi. Como el hombre, siempre ha sido propia de las mujeres, efectivamente. De hecho, las mujeres no querían que entraran los hombres a sus partos. Por eso rechazaban la asistencia médica en casos de dificultad. Pero ya en los últimos años también hay especialistas de matrona porque esta profesión es una especialidad de enfermería. O sea, primero se es enfermero y después, mediante una oposición como los MIR, como los médicos, se hace la especialidad en dos años. ¿Cómo ha variado un poquito el perfil? Porque, claro, aquí tratáis mujeres. ¿Desde qué año estás trabajando o cuántos años llevas trabajando aquí en el hospital? En este hospital es del año... 86. O sea, que has visto muchos partos. Muchos. ¿Y cómo ha sido un poquito la evolución, no sé si decir, del perfil de la mamá? ¿Cómo ha variado o incluso el concepto de maternidad que tienen hoy en día las mujeres? Que es esta cualidad, vamos, intrínseca y única que tienen las mujeres. Hombre, antes yo creo que, vamos, yo creo no, yo... La mujer tenía un poco el sentido, efectivamente, que el objetivo prioritario era la maternidad. Entonces teníamos mujeres más jóvenes, que tenían sus hijos, también mucho más hijos. Y actualmente, pues lógicamente, el concepto de la maternidad, del amor a ese niño, lo siguen teniendo. Pero ha cambiado porque ya la mujer tiene su hijo cuando ya cierta situación de su vida se ha cubierto. Y entonces tenemos mujeres más mayores, mujeres que tienen menos hijos, lo cual también en nuestra profesión lleva a que aumente un poquito la patología. Quiero decir patología, cuando hablo de patología, que tengan otros problemas añadidos durante su embarazo. Claro. Y eso sí ha sido significativo. En cuanto al amor por un hijo, no. Eso no cambia el largo tiempo. Eso no cambia, efectivamente. Exactamente. Pero sí el concepto de la maternidad. Lo mismo que ahora la inmensa mayoría, aunque se está hablando en los medios de comunicación, del parto es mío, yo elijo mi parto. La verdad que la mujer lo que quiere en el parto es no tener dolor y un parto rápido. Eso también habrá variado, que a lo mejor antes venían más concienciadas o tenían más capacidad de su sufrimiento, quizá. Sí, sí. Por eso quería hacer esa diferenciación de que ahora la mujer, efectivamente, por amor tiene su hijo y quiere a su hijo. Pero, sin embargo, el concepto de la maternidad a la hora del parto ha cambiado en eso. Quizás la mujer anteriormente o hace unos años, pues no es que fuera más sufridora ni menos, simplemente no había ni siquiera recursos. Y ella, la maternidad, había que pasar dolor, lo pasaba y lo afrontaba y además bastante bien. ¿Cuántos niños has ayudado a nacer? Muchísimo, muchísimos, porque desde el año 96 que me vine aquí a Toledo, pues había guardias que a lo mejor hacía 10 partos, porque ahora... En cada guardia, o sea, en esas horas que nos has dicho de trabajo, ¿no? En 24 horas, porque entonces hacíamos 24 horas. Ahora ya son 12 y a lo mejor 2, 3 como mucho. O sea, que habéis notado ese descenso de la natalidad, ¿no? Por cuentas casi te sale lo mismo en una sola guardia de antes casi todo el mes de ahora, ¿no? Sí, sí, casi, casi, efectivamente. Y luego se añade lo que comentamos, que ahora como en la gestación las mujeres tienen otros factores patológicos, pues hay muchos partos que su evolución no es eutócica, un parto normal, sino es distóxico, que puede ser un parto instrumentado, una cesárea, que ya en esos casos nosotros hacemos el seguimiento porque eso sí sigue siendo igual. La matrona es la que está con la mujer llevando el parto, cuando es normal. Si se desvía de la normalidad, interviene el ginecólogo, pero si no, se mantiene. Bueno, en esos momentos, Maripaz, en que la gente ve la vida o toca la vida, ¿no? Porque es una vida nueva, digamos, que empieza, la gente se plantea preguntas trascendentales. Esas preguntas te las han hecho alguna vez, de, yo que sé, la existencia de Dios o el mismo milagro de la vida. ¿Eso te lo han hecho alguna vez con una pregunta? La verdad que no. Y actualmente, vamos, en unos años, hacía cada vez menos, igual que era significativo, que las mujeres venían al parto y efectivamente se agarraban a la virgen de su pueblo, luego se traían incluso la estampita como una forma de que le iba a ayudar a mantener efectivamente de protección ante el dolor del parto y ahora, pues, es muy raro. Te encuentras algunas mujeres y como solicitarte, pues, la comunión o el bautismo, o algunas cuestiones, te las solicita poca gente, pero yo si he coincidido con alguna mujer, por supuesto, se lo he puesto a su disposición, porque, vuelvo a repetir, yo creo que hay que respetar todas las religiones. Maripaz, como nos has contado un poquito la evolución del perfil de la mujer, de la mamá, ¿cómo es también la evolución del papel del hombre frente a la maternidad? ¿Eso también lo habéis notado, ese cambio? Bueno, pero actualmente se implica un poquito más el papá que antes. Antes la maternidad estaba centrada en la mujer, o sea, la mujer es la que tiene que parir, es la que la tiene que doler, y ahora sí hay una implicación un poquito más del marido. También es verdad que es la persona que la acompaña durante el trabajo de parto, que antes en los hospitales no dejaba la compañía del padre, e incluso es más, que a veces acompañaba a las madres a sus hijas, pero no el marido. Y ahora casi todos sus compañeros, sus maridos, son los que están con ella. Luego, actitudes te encuentras muchas, desde maridos que ayudan a llevar la situación y controlarla a maridos que ayudan poco, pero bueno, eso ya es diferente. Y luego aquí tenemos, como ya todos sabemos, la emigración, pues hay una población importante musulmana y de otros países que también nos paren, y bueno, sí que ha habido una evolución. Yo recuerdo los primeros partos de mujeres árabes que no querían los maridos que se pusieran la epidura para quitarlas el dolor, pues porque su religión no se lo permitía. Pero poco a poco se han ido informando y adaptando y ya te lo solicita, pues como cualquier toledana que acude a nuestro hospital. En cuanto a los maridos de estas mujeres árabes, pues también es significativo que yo creo que aún se sigue teniendo el concepto, la mujer es la que pare, es la que está en situación de dolor y el marido, pues intenta alejarse de esa situación. Un poco externa, ¿no? Sí, externa, sí. Maripaz, si te parece, seguimos visitando un poquito el hospital, esta parte de maternidad. Muy bien. Esta Maripaz, que es una sala de trabajo, ¿aquí trabajáis? Sí, aquí generalmente es donde nos reunimos los ginecólogos y matronas si tenemos alguna cuestión común para trabajarla. Pero vamos, el uso casi más es de los ginecólogos, en la guardia. Maripaz, nos hemos enterado que tu tiempo libre lo dedicas a los más necesitados. Viajáis con un grupo, con un proyecto, hasta el Congo, para ayudar allí a la gente que lo necesita. Cuéntanos un poquito, ¿qué consiste este proyecto? Pues la verdad que fue una inquietud que siempre tuve de hacer algo así, fuera de otras cuestiones humanitarias. Y me lo propuso el sacerdote de aquí, del hospital, que consiste en un grupo de sanitarios. Se inició en Madrid para hacer un proyecto dirigido a la población de una zona del Congo, pero su objetivo es sanitario. Entonces, necesitaban matronas y ginecólogos porque observaron y evaluaron que había muchísimas mujeres que después de tener un hijo, pues se les producía fístulas, bueno, fístulas es que la vejiga se rompía y entonces permanentemente se orinan. No se recuperaban esas vejigas. Y entonces el problema en África de estas mujeres es que generalmente las familias las repudiaban y quedaban. Entonces se organizó este tipo de proyecto con matronas y ginecólogos y yo me fui para allá. Y este problema de que las repudian, por ejemplo, claro, para ellas, ¿qué les supone esta...? Pues las dejan abandonadas sus maridos y la familia, porque efectivamente es un problema, primero, físico. Esas mujeres no retienen la orina, es lo que llaman fístulas vesicovaginales, entonces permanentemente están orinando. Lógicamente, pues ya su vida, porque para ellas uno de los objetivos es la maternidad. O sea, que ellos tienen claro que esa es su función, o casi la única función de las mujeres del Congo, ¿no? Sí, sí, de hecho, en el proyecto íbamos a diferentes poblados, que había maternidades, bueno, por llamarlos de alguna forma, ya veréis fotos del hospital, las condiciones que tienen, y iban para ver si estaban embarazadas, porque su objetivo en la vida, una vez que dejan de tener hijos, pues prácticamente ya su vida ha finalizado. Luego, es muy llamativo, pues también por parte de niñas adolescentes muy jovencitas, como recurso de la familia es el casarlas para empezar a tener hijos. O sea, que es como, que lo tienen así estructurado, ¿no?, socialmente, digamos, la mujer, solo es para el matrimonio, casarse, pero ¿alguna trabaja, por ejemplo? Uy, mucho. ¿Sí? Sí, también las observaciones, que allí pudimos ver, la mujer está trabajando en el campo, bueno, en el campo, recogiendo agua para su lavado y las cosas de casa, o sea, que la mujer es una trabajadora y aparte, lógicamente, su maternidad. Y Maripaz, cuando llegáis allí, vosotros, vuestro grupo, ¿qué os encontráis? Bueno, pues la verdad que te encuentras gente, primero, con muchísimas necesidades, o por lo menos con las necesidades que nosotros tenemos cubiertas. ¿Pero solo sanitarias, no? Imagino que de todo, ¿no? De todo, de todo. De hecho, se centra el proyecto en dar una atención sanitaria, pero como hemos convivido durante ese periodo que hemos estado en el proyecto, empoblados, pues ves los niños todo el día en la calle, te preguntas, ¿estos niños comen o no comen? Ahora, ¿les ves felices? Pues sí, la verdad es que ellos son muy felices, no tienen nada, pero se les ve muy felices. Y las carreteras, pues allí, caminos con arboleda, agua, pues son las carreteras, las autopistas españolas, no hay infraestructura para comunicarse, vehículos muy pocos, como mucho bicicletas para hacer el transporte, y bueno, pues muchísimas carencias, lógicamente. ¿Y cómo intentáis estructurar un poquito vuestro trabajo allí, los días que estáis? ¿Cuántos días estáis, más o menos? Una semana, nueve días, más o menos, entre el viaje y eso. Entonces, la estructura es operar generalmente, bueno, vamos a través de una fundación, Prodi, que lleva los proyectos de Itunga, la creó un padre, el padre Apolinar, y entonces, lo que hacen antes de ir nosotros a este proyecto, se comunica a través de la radio de la fundación a toda la población, que vamos a ir para allá. Entonces, la gente de esta población va al hospital donde se va a realizar el proyecto, porque, como he dicho, el objetivo es operar, revisar problemas de la población, no solamente en mujeres, en hombres, en niños. También hay un problema muy importante que son los de los albinos, ya que allí, por los genes belgas, hay una población muy importante de albinos, donde no tienen ni cremas protectoras, ni gafas, y entonces, el problema de tumores de piel, pues es muy frecuente allí. Entonces, todas esas patologías, pues es lo que se atiende y se intenta subsanar. Por supuesto, el hospital que nos acoge, pues es un hospital muy deficitario, con muchas deficiencias, también se aprovecha a enseñar a los médicos de allí. Entonces, prácticamente intervienen con los que vamos de aquí, para que ellos también aprendan técnicas nuevas. Y luego, es muy llamativo, a mí me llamó muchísimo la atención, que aunque son hospitales públicos, pues a la población, para que se les atienda allí, siempre les piden un dinero. Y eso me llamó muchísimo la atención. Pero además, eso dejará gente que a lo mejor necesita esa asistencia y no se la puede permitir, ¿no? Imagino que... Totalmente. Yo recuerdo una experiencia, estando curando a pacientes que habían atendido nuestros compañeros que han estado y curándolas, pedirme una mujer que si no la curaba a ella. Yo fui a curarla y vi que lo que necesitaba era quitarla unos puntos de la piel de una cesárea que la habían realizado y cuando fui a quitárselos, un médico me empezó a chillar. Yo pregunté al traductor y me dijo, no, no, es que no ha pagado el crédito. Y si le quitas los puntos, se va a ir. No la atendían por no haber pagado ese precio. Y luego, pues hay otra cuestión también importante, vamos, que se valore y de una necesidad extrema, es que nosotros vamos y damos lo que podemos y lo que tenemos en esos momentos, pero que efectivamente si no hay una concienciación más general en esos países y una continuidad, pues es arenilla en el océano. Si no, no genera el mismo efecto, ¿no? Imagino en la población. Hombre, te llama muchísimo la atención, pues con la gratitud que ellos te agradecen, lo poco que puedes hacer, porque yo, cuando ya nos veníamos, decían, pues es que esto no es nada, es verdad, que trabajábamos muchas horas, pero bueno, que no era nada para lo que realmente necesitaban, pero ellos te agradecían todo y, vamos, que nos daban más que nosotros. Sí, eso te iba a decir, que aunque suene un poquito atópico, es verdad, eso de que das más, recibes más de lo que das. Sí, totalmente. Al final lo que te llena es eso, ver esas expresiones de agradecimiento y, vamos, la alegría que manifiestan, la verdad que eso te llena mucho más y compensa, vamos, totalmente todo. Maripaz, además de vuestro trabajo sanitario, digamos, vosotros podéis hacer apostolado con el capellán que lleváis allí con las gentes. Sí, vino el sacerdote, como he dicho, de aquí del hospital, Rafa, y entonces se hicieron algunos bautismos, cinco en concreto. Se le pidió a una mamá que tuvo trillizos si quería y aceptó perfectamente, otra mamá que tuvo mellizos también, y luego se dio la santa unción a varios pacientes más jóvenes, porque allí la mortalidad es en edades muy tempranas. Y luego coincidió eso ya a nivel personal, como coincide este proyecto con la Semana Santa nuestra. Vais en Semana Santa, lo que serían vuestras vacaciones en Semana Santa. De Semana Santa. Entonces hicimos dos oficios, todas las mañanas antes de ir al hospital, por supuesto, voluntariamente, yo como católica y creyente que soy, estuvimos. Y luego también la noche de Pascua estuvimos en una misa que se hizo allí en la población en la que estuvieron presentes el padre Apolinar, varios sacerdotes por allí y Rafa también. Una misa muy llamativa, muchísima gente, y bueno, pues el rito de ellos son misas muy cantadas, pero mucha participación de la gente. La verdad que fue también una experiencia que engrandeció aspectos espirituales en mi persona también. María Paz, vemos que eres una persona de fe, practicante, católica practicante. También cuando has sido algo como, por ejemplo, esta misión has tenido la oportunidad de practicar también la misa, lo que decían, los bautizos, la unción. Cuando estás trabajando, ¿cómo consigues compaginar un poquito? Pues cuando estoy trabajando, si no hay problema de que tenga una carga asistencial que no me lo permita, pues hay un horario de misa. Aquí en el hospital mismo. En el hospital mismo y entonces procuro acudir a ella. Siempre contando con el resto de mis compañeros, lo cual tengo que decir que ninguno en ningún momento me ha negado el que yo pueda participar del acto religioso, que creo que considero que tengo que ir y generalmente acudo aquí. Si estoy trabajando y es compatible, o sea que... Claro. Digo con todo, me refiero con todo, que también estoy trabajando y siempre tienes que equilibrar. Claro. Poder ir, no poder ir, dar un poco de prioridad. Pero que si puedo y nadie me pone objeción y luego me lo facilita el hospital, que me parece importante. Claro. Esa asistencia, ¿no? Tengo que ser respetuoso con todas las personas y con todas las religiones. ¿Te parece si vamos a ver un momentito la capilla que tenéis aquí en el hospital? Vamos. Bueno, mira, esta es la capilla. Como te comentaba, donde acudo en mis días laborales y que no tengo otra opción, pues, de oír la mesa, aquí es donde vengo. Muy bien. Pues, Maripaz, aquí vamos a aprovechar para despedirnos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado y compartido tu testimonio en nuestro tiempo. Y, de verdad, que esperamos también que a todos los dos telespectadores les sirva este testimonio. Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis lo que queráis, necesitéis totalmente a vuestra disposición. Muchas gracias, Maripaz. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Pues, hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado el testimonio de Maripaz. Nosotros seguimos buscando testimonios para ustedes, para que los disfruten aquí la semana que viene, en el Tiempo de las Mujeres.